Hoy, soñaré que en tus brazos volveré a estar, que acariciaré tu alma y tú me harás suspirar. Hoy, soñaré que mi vida eres tú, que no eres sólo un sueño, porque eres una dulce verdad. Soñaré que tú me sueñas, que no me dejas de pensar, que mis labios sólo son tuyos y no los dejas de besar. Hoy, sentiré tus manos sobre las mías y no querré despertar. Sentiré que ya no eres un sueño, porque eres mi más hermosa realidad. Autor, Ruth Tobar, Ecuador. Voz y edición, Sergio Armando Rodríguez Ortega. Chihuahua, México. Chihuahua, México. Chihuahua, México. Chihuahua, México. Más hermoso en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díazes,